De Marcos en banda derecha, mira ola que la cede, para de Marcos, de Marcos al primer palo, ese balón le cae a Duriz, cuidado que va en Gatti y a la Duriz, gol, 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 Dio la vuelta en Gatillepo a la derecha. Y Paul López que no pudo detener el ajustado remate del ariete del Athletic Club. Marca el conjunto vasco se adelanta en la vuelta a esta semifinal. Español 0, Athletic Club 1. Gol del de casi siempre de Aritz Aduriz. Aquí vemos la jugada. Oscar de Marcos que busca un centro para Iñaki Williams al primer palo. Se interpone Héctor Moreno al control en la frontal de Aduriz. ¡Qué bien la cruza! El 20 del Athletic Club. Ninguna posibilidad para Paul López. Que solo pueda acompañar con la mirada ese balón. Pues mazazo para la afición de Cornellal Prat.